Previo a su primer juego de pretemporada, el próximo sábado en García, Nuevo León, frente a Sultanes de Monterrey, el equipo de zaraperos de Saltillo sostuvo este jueves y viernes un interescuadras en el Estadio Francisco y Madero. Roberto Vizcarra dividió a los jugadores en dos escuadras para poder observar prácticamente a todos los jugadores de posición y a diez pitchers. Se jugaron cinco entradas y media, resultando ganador el equipo comandado por Rainel Rosario, cuatro carreras a tres, sobre el conjunto liderado por Henry Urrutia. El equipo de Rainel Rosario alineó con el mismo proto como primer bat y el jardinero izquierdo, seguido de Juana Podaca, Ricardo Serrano, Cristian Valencia, Álvaro González, Andrés Vizcarra, Juan Macías, Cristian Delgado, Odanis Montero y Héctor Chapa. Por el otro bando estuvieron Andres Ayón, Fernando Flores, Josuán Hernández, Henry Urrutia, Cristian Sazueta, José Manuel Orozco, Rogelio Noris, Javier Mireles, Carlos Díaz, Marco López y Gibran Castro. Todo el daño del equipo de Rosario cayó en la segunda entrada con un par de cuadrangulares de dos carreras. Primero, Álvaro González la votó con Cristian Valencia en las bases, mientras que Adonis Montero la desapareció con Cristian Delgado en circulación. Los del equipo de Urrutia se quitaron el cero en el quinto rollo después de que Javier Mireles se robó intermedia y más adelante timbró con White Peach de José Lugo. Este viernes el equipo continuará con su pretemporada en el Estadio Francisco I. Madero para después arrancar con los juegos de preparación el fin de semana. El sábado visitarán a los sultanes de Monterrey a las 2 de la tarde en García, Nuevo León, con Miguel Peña como abridor. Mientras que el domingo enfrentarán a un selectivo local a las 6 de la tarde en San Luis Potosí con Saúl Castellanos en La Loma. Para RCG Deportes informó Ceci García.